Este tema se llama Casanova Ojalá algún día de estos podamos volver a ser uno como este Esta noche voy a salir Necesito gente para elegir Con estilo para tomar Si me encuentro vamos a celebrar Porque me gusta así Nada es mejor Que llegar a mi casa y salir de sol Vamos a conversar después Si sabe quién sos Esta noche voy a salir Necesito gente para elegir Con estilo para tomar Se va 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 I want them. Ah, 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 ah. What? ¿Qué es eso? Viene llegando para la cena. Una sorpresa especial. Es una chica dura como queda. Nadie la va a soportar. Ya no me importa sólo lo que hace reír Te pido la necesidad de amar Si ves cuando caigo sobre la mesa Le gustaría llorar Gente que pasa sobre la llama Yo no me quiero quemar Ya no importa solo lo que hace reír Te tengo la necesidad de amor Voy a llegarme a iluminar Me da una pila de vida Voy a quemarme hasta ensayar Voy a llevarme a donde quiero estar Tiene llegado y es para la cena Una sorpresa especial Es un cachito duro como piedra Nadie la puede mamar Ya no me importa solo lo que hace reír Que tenga la necesidad de amar Porque al llegar me ilumina Me da una pila de vida Voy a quemarme hasta ensayar Voy a llevarme a donde quiero estar Antiño de camisa Coddy Tapia ¿Cómo viene Coddy? Bien ¿Cómo vienes Coddy? ¿Bien? Vamos doy bien Capri, desde Italia El Chino, desde Tigre Y Quique, en segunda batería de los grupos Un fuerte aplauso, un miembro nuevo de TURC Y todo TURC, camando para ustedes Papi Edinson Yo te vi llegar, para la cena Yo te vi llegar, para la cena Yo te vi llegar, para llegar de la vida Me da una pila de vida Puede quemarme hasta estallar Puede llevarme a donde quiero estar Muchísimas gracias Loco Espero que estén pasando bien Se llama Crónica TV Y lo vamos a cantar todos Los de atrás, si podemos también Pero, acérquense más Un fuerte aplauso, para la cena Gracias por ver el video 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 No, no, no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video